¿Cómo están queridos niños y niñas? Les saluda su profe Maribel. Hoy avanzaremos figuras geométricas en el dibujo artístico y nos enfocaremos en cómo se dibuja una esfera. ¿Qué son los cuerpos geométricos o volúmenes geométricos? Son figuras de tres dimensiones, que tienen un largo, un ancho y un alto, que ocupan un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. El volumen en el dibujo artístico es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento del cual llegamos por medio de la luz y de las sombras y que nos permite tener una percepción tridimensional de este cuerpo o del objeto que deseamos representar en un dibujo o en una pintura. Todos los cuerpos tienen un volumen y una forma que percibimos, como les decía, gracias a la sombra. En el ejemplo A, que estoy mostrándoles aquí, podemos ver objetos planos, sin volumen. En el ejemplo B son los mismos objetos, pero ya gracias a la sombra vemos que tienen un volumen. Durante estas clases aprenderemos cómo colocar la luz y la sombra en el dibujo de figuras geométricas para hacerlas tridimensionales. Para empezar, debemos reconocer la dirección de la luz, las sombras del objeto, la sombra que proyecta. Debemos aprender dónde va la luz y dónde va la sombra. Primero identificamos el punto de luz y la luz propia. Luego viene el medio tono, que es una valoración un poco más baja, la sombra, la penumbra, o también llamamos reflejo, y la sombra proyecta. Sin más explicaciones, comenzamos a hacer las prácticas. Hacemos nuestro margen, como ya conocen ustedes, midiendo bien, utilizando el lápiz. Y bueno, empezamos haciendo un círculo de radio 5 centímetros en el centro de nuestra hoja. Calculamos el centro y vamos a rayar muy suavito. No quiero que presionen demasiado el lápiz, solamente nos va a quedar este borde como una referencia para empezar a hacer el sombreado de nuestra esfera. A continuación, hacemos una línea, más o menos en este lugar, que va a ser nuestra línea de horizonte. De esta forma, sin tocar la esfera. Así. Ahora vamos a hacer la sombra proyectada. Yo lo que hago es hacer un óvalo, haciendo varios, varios, varios intentos. Así, voy dando vuelta mi lápiz hasta que tengo la forma correcta y la repaso. Bueno, ya tenemos así nuestra base para hacer la esfera. Colocaré a continuación un punto de luz, que yo represento con un solcito. La luz. Es muy importante tener el punto de luz determinado y si se dan cuenta, la sombra proyectada está al lado contrario. Ahí, como ven, es el punto de luz. Verifico que esté bien mi dibujo correctamente, entonces empiezo a hacer el sombreado. Identificamos punto de luz, línea de horizonte, este es el objeto y esta es la sombra proyectada. Voy a utilizar mi lápiz B, si contaran con un lápiz B, súper genial. Si no tienen, pueden utilizar un lápiz de color negro o el lápiz grafito que utilizan para poder escribir, el lápiz normal. Cualquiera de los dos sirve, siempre y cuando sea un lápiz suavito. Bueno, en este caso estoy usando un lápiz 4B grafito. Y algo importante que quería mostrarles también es que la punta, procuren que no esté bien tajada, sino más bien que esté gruesita, para que así puedan hacer trazos mejores, más fácil les va a resultar hacer la valoración tonal del claro oscuro. Bueno, vamos a comenzar haciendo la valoración. Yo generalmente por experiencia empiezo por los tonos más oscuros, porque suelo apretar un poco el lápiz. Entonces voy a empezar haciendo mi sombreado en forma de C. Miren cómo realizo esto, ¿ya? Va en esta dirección. Entonces, voy repasando y voy a hacer un claro oscuro. En el dibujo a grafito, chicos, se puede obtener tonos bastante oscuros. Siempre y cuando vayamos repasando varias veces. No es necesario hacerlo apretar súper fuerte el lápiz, sino más bien repasar una y otra vez hasta oscurecer la zona que veamos conveniente. Entonces, les sugiero hacerlo de a poco. Ir poco a poco, haciendo varias capas y capas así para obtener el tono que deseemos. Mientras voy subiendo, voy a ir aclarando el tono, presionando menos mi lápiz, como están viendo. Estoy haciendo un oscuro en la parte de abajo, porque es la parte de la sombra. Y un tono claro en la parte superior, dirigido al punto de luz. Intentando mantener la forma de la C para poder hacer el efecto de volumen en la esfera. Lo que hago generalmente es repasar varias veces, uniendo las líneas. Si me han salido líneas, al dibujar eso es completamente normal. Salen líneas, entonces las repaso muy suavito para que se vayan difuminando. Y juntando los tonos oscuros con los tonos medios y los tonos claros. Cuidando muy bien, no salirme del borde. El dibujo tiene que ser bastante detallado. Chicos, tengan mucha paciencia al hacerlo. Entonces repaso varias veces, observo y voy haciendo de a poco. No es necesario hacerlo a la primera. Entonces, como ven, aquí estoy repasando nuevamente para hacer un tono más oscuro. Aquí estoy andando en el tono más claro, presiono menos, mi lápiz vuelvo al tono oscuro. Y así voy haciendo un estudio más detallado de la luz y la sombra. Y al mismo tiempo, voy afinando mi dibujo, ¿no? Juntando tonos y haciéndolo ver mucho, mucho más bonito, estéticamente mucho mejor. Voy repasando de a poco. Como ven, ahí ya tenemos nuestra esfera resuelta. Ya respetando la forma de C o media luna dirigida hacia el punto de luz. Entonces ahora comienzo a hacer la sombra proyectada. Recuerden que en esta parte lo que estoy haciendo es delimitar con una línea muy fina donde va a empezar la sombra proyectada. Entonces repaso y defino la forma de la sombra. Entonces la sombra proyectada es el punto más oscuro de nuestra figura. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar nuestro lápiz para poder hallar así un tono oscuro mientras vayamos dibujando. Recuerden que así también pueden repasar varias veces. No es necesario hacerlo a la primera, sino ir repasando y tener mucho cuidado de no salirse de los bordes. En esta parte, la figura de la sombra proyectada tiene que estar muy bien cuidada. No salirse del borde porque así no se vería el efecto tridimensional que queremos lograr. Bueno, en este punto ya hemos acabado nuestra esfera. Lo que estoy haciendo es algunos detallitos. Recuerden que es muy, muy importante hacer bastante detallito en el dibujo artístico. Eso le da mucha, mucha, mucho plus. Le da un plus a tu dibujo. Entonces bueno, otro tip. No difumines con el dedo, por favor, no lo hagas. Lo único que vas a conseguir es ensuciar tu dibujo, ¿no? Con el mismo grafito repasa varias veces y junta esas líneas que a veces te incomodan, que salen al momento de hacer el sombreado. Entonces simplemente repasa. Bueno, estamos comenzando acá lo que es el fondo, ¿no? Sombreamos el fondo. Lo que vamos a hacer es crear un efecto de contraste. Eso significa que en la parte de nuestra figura, de nuestra esfera, donde hay más luz, en el fondo vamos a colocar un tono más oscuro, un tono sombra. Entonces eso va a crear un efecto de contraste, que el contraste es lo contrario, digamos, ¿no? De la luz, lo contrario es la sombra. Entonces una parte donde hay luz voy a colocar en el fondo la sombra, ¿no? Entonces se va a ver súper bonito y vamos a ir trabajando eso. Recuerden que es el fondo y tienen que ir de a poquito, ¿no? Pueden ayudarse de una regla para ir haciendo estas líneas de fondo. Y pueden utilizar el trazo diagonal que ya habíamos practicado anteriormente en las láminas de práctica, número 1 y 2. Entonces, con esta línea diagonal vamos a ir haciendo nuestro fondo con el efecto de contraste. Recuerden, tienen que ser muy detallistas. Bueno, en esta parte ya estoy acabando. Estoy haciendo el fondo con mi tono oscuro. Entonces veo que la esfera tiene tonos oscuros y por lo tanto mi fondo para crear contraste sería un tono claro. Entonces coloco un tono claro en el fondo sin presionar mi lápiz y fusiono ambos. Entonces, bueno, a continuación estoy haciendo un tono más oscuro para diferenciar el fondo de nuestra línea de suelo, mi línea de horizonte. Entonces estoy diferenciando un poquito y procedo a hacer varias tonalidades muy claritas. Sigo fusionando el fondo. Como les dije, el dibujo tiene que ir fluyendo, adquiriendo qué partes puedes oscurecer o qué partes puedes fusionar. Miren, acá yo coloqué un tonito un poco más oscuro en una esquinita para que se vea mejor, más equilibrada la tonalidad. Y aquí es algo que se vea. Entonces, de esta forma ya tenemos resuelta nuestra esfera, nuestra figura de esfera y también el fondo. Que es lo que también le da mayor realismo. Entonces, eso niños, esa es la primera lámina. Eso es lo que tienen que hacer. Practiquen, no se rindan, háganlo con calma, no pierdan la paciencia, no difuminen con el dedo. Yo sé que ustedes son muy capos y lo van a lograr re bien. Bueno, aquí les estoy mostrando de más cerquita cómo que tiene que salir, más o menos así. Intenten copiar este dibujo. ¡Suscríbete! Bueno, ahora pasamos a la lámina número 2. Hago margen, divido en cuatro partes. Ya, ustedes miden y dividen bien. Voy a observar también en las láminas que esté bien medido. Ya, ahora voy a ayudarme de un compás y voy a hacer círculos de 2,5 centímetros ya en cada espacio. Una vez que acabé de hacer los círculos, voy a determinar la dirección de la luz y voy a colocar nuestros puntos de luz. La primera casilla voy a colocarlo ahí, en la segunda voy a colocarlo al lado izquierdo. Y ya, lado izquierdo, en la tercera casilla de abajo voy a colocarlo al medio hacia abajo. Ahí va a estar mi punto de luz. Y en mi última casilla voy a colocarlo al lado contrario, de izquierda hacia la derecha. Y así comienzo a sombrear, conociendo dónde viene la luz y dónde viene la sombra. Es bastante importante conocer eso. Una vez terminados los puntos de luz, quiero que observen este video, una esfera de plastiformo que está alumbrada por una lámpara. Quiero que observen los diferentes efectos de luz y sombra cuando se cambia el punto de luz. Esto es lo que ocurre y lo que queremos copiar también nosotros, ¿no? Entonces, vean cómo se observa dónde va la luz y la sombra. Este punto de luz es hacia arriba de la parte derecha y cómo se proyecta la sombra también. Este es al lado contrario, es de izquierda a derecha. La luz está a la izquierda y la sombra a la derecha. Este es el punto de luz desde arriba, desde abajo. Este es de la parte derecha, de la parte izquierda. Y de la parte derecha hacia adelante. Bueno, así es como varía la luz. Comenzamos haciendo nuestra línea de horizonte en todos nuestros círculos. Y debemos tener de referencia la imagen. Yo la tengo a mi lado siempre para poder empezar a hacer el sombreado. Comienzo haciendo la sombra proyectada. Recuerden que es al lado contrario de la luz. Y, bueno, empezamos haciendo la sombra en forma de C. Ya, comenzamos haciendo la sombra en forma de C. Y vamos subiendo la tonalidad hacia el punto de luz. Y vamos subiendo la sombra en forma de C. Sin difuminar, con el dedo, ¿no? Simplemente con nuestro lapicito, repasando varias veces, definiendo la forma. Vamos a lograr ese efecto tridimensional que queremos lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo estudio de esfera. La luz viene de la parte izquierda. Por lo tanto, mi sombra proyectada va a estar a la derecha. Ya así la dibujo. No tiene que ser tan pequeña. Bueno, comienzo haciendo la sombra. Como están viendo acá. Estoy haciendo la parte de la sombra en forma de C. Tiene que tener esa forma. Y voy a ir haciendo la valoración tonal de oscuro a claro hacia el punto de luz. De esta forma. Lo que hago a veces es colocar un papelito debajo de mi mano para que así yo no ensucie mi dibujo. Mientras voy haciendo el sombreado. Comienzo a hacer la sombra proyectada. Que recuerden que es la parte más oscura. Entonces, por lo tanto, tiene que ser la parte con más presión al momento de dibujar. Y delimitando la forma. Voy trabajando el fondo y voy haciendo los contrastes. Y delimitando la forma. La luz viene de la parte derecha. Y comienzo a hacer la sombra. Donde corresponde. Está la parte izquierda. Igual, continúo haciendo la forma de C. Al momento de sombrear. De oscuro a claro. Me paso varias veces. No estoy difuminando comienzo en ningún momento. Entonces, voy a hacer los contrastes. Coloco el papel debajo de mi mano para no ensuciar mi dibujo. Y comienzo a hacer la sombra proyectada. Hago la sombra proyectada. Hago el fondo. Con contrastes. En la parte donde hay luz en la esfera. Voy a colocar un fondo más oscuro. Con tonos sombra. Tonos oscuros. Y de esta forma. Ya he concluido. Ahora, comienzo a hacer. La última esfera. Donde la luz viene del lado izquierdo. Coloco mi línea de horizonte. Y voy haciendo el sombra. La otra esfera. En la parte mayor esfera. La otra esfera. Concentra el stampante. Gracias por ver el video. De esta forma hemos concluido nuestros cuatro estudios de luz y sombra en una esfera. Acá tenemos la lámina número uno. Estos son los datos de la lámina. Lámina número dos. Datos de la lámina número dos. Adiós. 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 Adiós.